En esta placa encontramos la definición del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y dice así. Propondremos la definición de un colegio mayor que viene a ser congregación de personas mayores, escogidas para sacar en ellas varones insignes, ilustradores de la república con sus grandes letras y con los puestos que merecerán con ellas, siendo en todo el dechado del culto divino y de las buenas costumbres, conforme al estado de la profesión. Esta definición fue redactada por el fundador de las constituciones. Las constituciones son un documento jurídico en forma de estatutos inspirado en las constituciones del colegio mayor del arzobispo de Salamanca en España, las cuales son referente explicativo de las del Rosario. Redactadas en 1654 y confirmadas por el rey Felipe IV de España en 1664, las constituciones reúnen las disposiciones respecto a la vida cotidiana dentro del claustro y las disposiciones relativas a la enseñanza y a la elección del rector.